En este video podemos luchar en familia, podemos hacer retos entre todos los integrantes de la familia. Fíjate, con los aros voy a lanzar, lo voy a poner, fíjate bien, lo voy a poner aquí y lo voy a empujar. La idea es que se vaya derechito, que va a ser el ganador, el que lo llegue más bien. Fíjate bien, lo pongo y me empujo hacia el frente. Otra vez, fíjate bien, voy a poner mi mano sobre el aro y empujo al frente. El ganador será quien no cree que su aros llegue.